Hola voces amigas, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir un texto de Margarit Chusenar. A mí me parece una escritora extraordinaria Margarit Chusenar, me gusta muchísimo. Bueno, para los que no las conocen se las presento. Es nacida en Bruselas, Bélgica. Fue novelista, dramaturga, nació en 1903 y murió en 1987. Vivió en Estados Unidos, adoptó luego esa nacionalidad, pero siempre escribió en francés. Y fue un dato interesante, es que fue la primera mujer que ingresó a la Academia Francesa en 1980. Y su novela más conocida, más famosa, es Memorias de Adriano, que fue traducida por Julio Cortázar en 1955 y editada por Sudamericana, en Buenos Aires. Este es un pequeño fragmento de este libro de las Memorias de Adriano. Bueno, hermosísimo, ¿no? A ver, es muy cortito, pero muy profundo. Y nos da un muy buen consejo, Margarit Chusenar. Una parte de cada vida, y aún de cada vida insignificante, transcurre en buscar las razones de ser, los puntos de partida, las fuentes. Mi impotencia para descubrirlos me llevó a veces a las explicaciones mágicas, a buscar en los delirios del oculto lo que el sentido común no alcanzaba a darme. Cuando los cálculos complicados resultan falsos, cuando los mismos filósofos no tienen nada que decirnos, es excusable volverse hacia el parloteo fortuito de las aves o hacia el lejano contrapeso de los astros. Margarit Chusenar nos aconseja en las Memorias de Adriano. Escuchemos las aves, miremos el cielo. Gracias. 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 Gracias.